¡Ah! ¡Sombre adelante con esa! ¿Sabías que esa grupo EPM promueve el conocimiento entre sus trabajadores a través de capacitaciones y diplomados? Atender fallas eléctricas y supervisar el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos de control son entre otras las labores que realizan los operadores de las subestaciones. Pero, ¿cómo se capacitan estos trabajadores? Los operadores reciben capacitación de parte de la empresa. Regularmente en este momento acabamos de terminar un diplomado que se hizo con ellos bastante intensivo de muchas cosas que tienen que como operadores conocer en el tema de la operación del sistema en la parte eléctrica y de cómo actuar en caso de contingencias en el sistema. 42 trabajadores conforman el equipo de operadores de subestaciones de la compañía en la región y laboran en las subestaciones convencionales que cuentan con una sala de control. ¿Y cuál es el perfil de un operador? Nosotros hemos sido muy juiciosos en procurar que todo el personal tenga la habilitación y tenga la formación requerida para hacer eso. Tener esa destreza y esa capacidad de poder ser los ojos del centro de control que está en un sitio remoto para poderlo orientar hacia cómo aislar una falla o cómo transferir cargas para que el sistema o una falla no termine colapsando una parte de la subestación o de servicio en un sector grande de la ciudad. Pero, ¿el compromiso de los operadores demuestra eficiencia en su labor? Los operadores tienen un gran sentido de pertenencia con la empresa porque siempre están atentos a todas las instrucciones, indicaciones y en los momentos que se han presentado dificultades ellos son los que primero atienden todas estas contingencias, emergencias y los resultados siempre han sido muy positivos. Seguridad industrial y el trabajo en equipo son otros temas en los que se capacitan a los operadores de ESA Grupo EPM, la cual permite que estén actualizados para desarrollar sus funciones de forma eficiente y brindándoles a los clientes y usuarios un servicio continuo. ¡A que ESA no te la sabías!